Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar una serie que se llama Sanidad Divina Oremos Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias Gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí Gracias Señor Disponemos nuestro corazón Para escuchar tu palabra Dirígenos Sé tú el que intervenga en nuestras vidas En nuestras reuniones, en nuestros conceptos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Derrama en esta mañana un espíritu de sabiduría En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias Y nuestro tema de hoy es Mi Dios Sanador Isaías 53, 4 ¿Por qué mi Dios Sanador? Voy a leer en otra de las versiones Dice el versículo, verso 4 Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos Está hablando de Jesús, nuestro Dios Sanador Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado Golpeado y afligido En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar Así es que sus heridas nos hicieron sanar a nosotros ¿Verdad? Y el verso 6 dice Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas Cada uno agarró su propio camino Pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos Lo trataron cruelmente y lo torturaron Pero Él se mantuvo humilde y no protestó Permaneció en silencio Como cuando llevan a un cordero al matadero O como cuando una oveja guarda silencio En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía Magullado por las maldades que nosotros hicimos Estoy retomando todo el pasaje El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar Y sus heridas nos hicieron sanar a nosotros El verso 6 Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas Verso 7, perdón Lo trataron cruelmente y lo torturaron Pero Él se mantuvo humilde y no protestó Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero O cuando una oveja guarda silencio Introducimos nuestro tema diciendo Dice Isaías que sus heridas nos hicieron sanar a nosotros Amén Lo contemplamos a Él Nuestro Dios sanador Yo le puse mi Dios sanador Porque Yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí Él tiene posesión de nuestras vidas De todo nuestro ser Y cuando nosotros necesitamos Podemos decir Él es mi Dios sanador ¿En base a qué? A su dolor A su sufrimiento A su quebrantamiento A su humillación Dice Isaías que sus heridas nos hicieron sanar A nosotros Jesucristo no fue un simple curandero Su misericordia y su amor nos sanó A través de su sacrificio Su sacrificio fue un sacrificio perfecto Jesús no fue un hombre sufriendo humillación y agravios Jesucristo es Dios encarnado Amén Él es el Dios divino que sana Él es el Dios divino que salva Él es el Dios divino que restaura Que transforma Que lleva todas nuestras dolencias Que llevó todas nuestras enfermedades Fíjese lo que dice Juan 1.14 La palabra se hizo hombre Es otra versión Y vivió entre nosotros Lleno de generoso amor y verdad Y vimos su esplendor Ese esplendor Que pertenece al Hijo único del Padre Que maravilloso verdad Fijemos nuestra vista en Él La pregunta ¿Por qué sanidad divina? Hablando de sanidad Hay muchos que sanan ¿Verdad que sí? Dicen Que hay brujos oscuros Que se dedican a hacer maldad a la gente Hechos 8.9 Había un hombre llamado Simón Que practicaba la brujería Él tenía muy impresionada A la gente de Samaria Pretendiendo ser un personaje Un gran personaje Todos importantes o no Le prestaban atención Y decían Este hombre es el gran poder divino ¿Qué es lo que decían? Estaban atribuyéndole un poder divino A un brujo Hechos 8.11 Simón los tenía tan impresionados Con sus brujerías Que la gente Lo seguía Pero nosotros Vemos Que al único Que debemos de seguir Y que es divino Es Jesús Que es Dios Amén Jesús Que es Dios No alguien Que pretende Ser Poderoso No alguien Que pretende Sanar En alguna ocasión Vino aquí A las reuniones Una persona Que al final Estaba hablando Conmigo Y era una persona Que estaba dentro De la hechicería Y ella Decía Que los dones Que ella tenía Eran para sanar Pero que lo que sucedía Con ella Era Que cuando O Según ella Oraba por la gente Para sanar Todo lo que la gente Tenía Le pasaba a ella Y después Estaba toda morada Toda moreteada Toda golpeada Pero Jesús Es Dios Y Jesús Es divino Y Jesús Llevó Todos nuestros Dolores Y yo le empecé A decir Si sabías Que Jesús Es Dios Si sabías Que tú no Eres quien Tienes que llevar Esas cargas Tú sabías Que nosotros No somos Dios Tú sabías Que nosotros Solamente somos Instrumentos De Dios Para orar Pero el que sana Es el Dios Divino Amén Y todos esos Poderes Que supuestamente Tenían Le digo Mira Como Dios Ya llevó Todas mis cargas Y mis dolencias Y ya llevó Todos los dolores De la humanidad Entonces Nosotros No vamos a Llevarlas Porque Él Ya las llevó Imagínense La carga De estar orando Por una persona Y que todo Se nos pasara A nosotros Como algunas Personas Lo creen ¿Verdad? Como algo Supersticioso Así es que Dice que Simón Los tenía Tan impresionados Con sus brujerías Que la gente Los seguía Pero nosotros Vamos a ver Más adelante Cuando escuchó Predicar El Evangelio De Jesucristo Dice La Palabra De Dios Que Simón Se convirtió Jesús Quería El gran Poder Simón Quería El gran Poder De Dios Pero dice Que empezó A seguir Al Señor Pero también Ahí dicen Que hay brujos Blancos Esos que Se dedican A sanar Los males Que los brujos Oscuros Les hacen Mi pregunta Es ¿Hay brujos Buenos Y malos? No Toda la hechicería Todo lo que Crean Que es magia Negra O magia Blanca No es de Dios ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas Veces decimos Ay pues yo soy De Dios Pero como sabes Que mi esposo Este Ya se está fijando En otra Entonces voy a ir A hacerme Una limpia Y empezamos A hacer cosas Que Dios Prohíbe Según Deuteronomio Que esas Cosas No les son Permitido Al pueblo De Dios Amén Porque nos Desvían De Dios Nuestros ojos Deben de estar Puestos En Cristo En el Dios Divino En el Dios Sanador Me pregunto La sanidad Que ellos Hacen Es una Sanidad Divina La respuesta Es no ¿Por qué Razón? No es una Sanidad Divina ¿Por qué Razón? Perdón No es una Sanidad Divina La sanidad Divina Viene De alguien Divino Y Jesús Es divino Él tenía La misma Naturaleza Que el Padre Juan 14 7 Dice Si me Conocieses También A mi Padre Conocerías Y desde Ahora Le conocéis Y le habéis Visto Juan 14 8 Felipe Le dijo Señor Muéstranos Al Padre Y nos Basta Jesús Le dijo Tanto Tiempo Hace Que estoy Con Vosotros Y no Me Habéis Conocido Felipe El que Me ha Visto A mí Ha Visto Al Padre Como Pues Dices Tú Muéstranos Al Padre Jesús Tiene La misma Naturaleza Que el Padre Amén Porque Es Dios Y cuando Los brujos Hacen Una sanidad Pero También Se la Cobran ¿Verdad Que Si Cuantos Han Entregado Su Alma Al Enemigo Y al Final Viene Por Ellos Y Al Final Los Mata Por eso Mucha Gente Se Suicida Porque Está Yendo Por Otros Caminos Por El Engaño Del Enemigo Tratando De Adquirir Una Sanidad En Personas Y en Lugares Que No Son De Dios Así Es Que Jesús Es Dios Versos Versos Respaldan Que Jesús Es Dios Divino Mi Sanador Mateo 1 23 Y Dice Este Verso La Virgen Quedará Embarazada Y Tendrá Un Hijo Que Será Llamado Como Emanuel Que Significa Emanuel Dios Con Nosotros Amén Jesucristo Es Dios Divino Él Está Con Nosotros Nació Por Obra Del Espíritu Santo Sin Ninguna Intervención De Hombre Pues Dios Usó El Vientre De María Para Que Jesús Nuestro Dios Sanador Naciera Amén Nació Por Obra Del Espíritu Santo También Lo Proclamaron Los Profetas Isaías 9 6 Porque Nos ha Nacido Un Niño Se Nos Ha Dado Un Hijo Sobre Sus Hombros Descansa La Autoridad Y Se Le Han Puesto Estos Nombres Hacedor De Grandes Planes Dios Invencible Padre Eterno Príncipe Que Trae La Paz Tenemos Un Dios Invencible Un Dios Poderoso Un Dios Que Todo Lo Puede Un Dios Que Nos Sana Cuantos Creen Que Dios Se Puede Sanar Amén Ahorita Estamos Exaltando El Nombre De Nuestro Dios Sanador Él Él Está Dispuesto A Hacer Todo Por Nosotros Dios Ha Vencido Al Diablo Y Nuestra Fe Ha Vencido Al Mundo Amén Isaías 43 10 Lo Tiene El Señor Dice Ustedes Son Mis Testigos Y El Siervo Que Yo Elegí Por Eso Me Conocen Creen En Mí Y Entienden Que Yo Soy El Único Dios Que Existe Antes De Mí No Hubo Ningún Dios Y Después De Mí No Habrá Otro ¿Por qué? Porque Muchos Se Hacen Dioses Muchos Hacen Dioses Divinos Y Empiezan A Hacer Señales Y Sanan A La Gente Pero Mi Pregunta Es Es Dios El Verso 11 Isaías 43 11 Solo Yo Soy El Señor Y No Hay Otro Salvador Aparte De Mí Amén No Hay Otro Salvador Aparte De Mí Porque Cuando Una Persona Se Acerca Al Señor Y Le Recibe Como Salvador Y Reconoce Que Él Es Dios Reconoce Que Él Murió Para Perdonar Todos Sus Pecados Para Liberarlo Del Infierno Entonces Entonces Junto Con Con Palabra Salvación Viene Precisamente Todo el Paquete De Bendición Y Ese Paquete De Bendición Es La Sanidad En En Griego Soso Es Lo Que Dice Salvación Implica Libertad Implica Sanidad Isaías 43 12 Dice Lo prometí Y Lo salvé Y yo lo di a conocer Fui yo Y no Ningún Otro Dios Extranjero Entre Ustedes Ustedes Son mis Testigos Dice El Señor Yo Soy Dios Amén Ahorita Dios Está Tratando De Crear Una Conciencia En Nosotros Que Fijemos Nuestros Ojos En Él Que Él Es Nuestro Salvador Que Él Es Nuestro Dios Que Él Es Divino Amén Verso 13 Isaías 43 13 Y Siempre Seré Dios Nadie Puede Librarse De Mi Poder Lo Que Yo Hago Quien Puede Deshacerlo Hay Muchos Que Dudan Que Jesús Es Dios ¿Verdad? Hay Algunos Dicen Que Jesús Solamente Era Un Profeta Hay Otros Que Dicen Que Jesús Simplemente Era Un Hombre Común Y Corriente Por eso Juan Nos Decía Jesús Ha Venido En Carne Jesús Se Hizo Hombre Jesús Nació Por obra Del Espíritu Santo Por eso Es Divino Porque Porque Hubo Contacto Usó Dios El Vientre De María Para Poner La Semilla Lo Que Yo Hago Dice Dios Quien Puede Deshacerlo Él Él es El Único Dios Verdadero Isaías 44 6 Así Habla El Señor El Rey De Israel El Salvador El Señor Todopoderoso Yo Soy El Primero Y El Último Y El Único Dios Que Existe Soy Yo Amén Porque Muchas Veces Tenemos Ese Dios Grandioso Ese Dios Divino Al Cual Nosotros Podemos Ir Al Cual Nosotros Podemos Pedir Al Cual Nosotros Podemos Clamar Pero Pareciera Como Que Él Está Del Lado Pareciera Como Como Que Nuestro Dolor Y Nuestras Cargas Y Las Tormentas Por Las Cuales Estamos Pasando Son Mucho Más Grandes Que Las De Dios Que La Palabra De Dios Por eso El Señor Nos Está Concientizando Yo Soy El Salvador Yo Soy El Señor Todopoderoso Yo Soy El Primero Y El Último El Único Dios Que Existe Soy Yo Amén Denle un Aplauso Al Señor Él Es Dios Todopoderoso Y No Hay Nada Imposible Para Él Verso 7 Isaías 44 7 ¿Quién Hay Como Yo Que Hable Y Se De A Conocer Que Me Convenza ¿Quién Ha Dicho Lo Que Va Pasar Mucho Antes De Que Suceda Que Nos Cuenten Lo Que Va Pasar En El Futuro No Estoy Hablando De Adivinos Estoy Hablando Dios Que Todo Lo Conoce Estoy Hablando De Dios Que Conoce El Presente El Pasado Y El Futuro Lo Vemos En Los Profetas Lo Vemos En Apocalipsis Lo Vemos En El Cumplimiento Del Tiempo Y Dice El Verso 8 No Tengan Miedo No Teman No Se Lo Dije Y Se Lo Anuncio A Ustedes Desde Hace Tiempo Ustedes Son Mis Testigos Acaso Existe Otro Dios Que No Sea Yo Dile A tu Compañera Existe Otro Dios Que No Sea Nuestro Dios Entonces Porque Vas A hacerte La Limpia Entonces Porque Escuchas Otras Voces Entonces Porque Estás Lleno De Miedo Porque Te Encontraste Con Un Brujo Entonces ¿Por qué Estás Pensando Que Te Está Haciendo Un Mal Cuando Tenemos La Protección De Dios Amén Nuestro Dios Sanador Nuestro Dios Todopoderoso Ustedes Ustedes Son Mis Testigos Acaso Existe Otro Dios Que No Hay Otro Refugio Que Yo Conozca Jesucristo Jesucristo Dios Divino Quiere Darnos Una Sanidad Divina Una Sanidad Sobrenatural Una Sanidad Donde No Interviene El Hombre Porque Él Es Dios Amén Un Brujo Un Curandero Es Instrumento De Alguien En Este Caso El Adversario El Diablo Ellos Le Sirven Al Diablo Amén Ellos Están Dependientes De Ese Su Señor Que Aparentemente Los Cura Pero Luego Los Matan El Enemigo Esclaviza Y Engaña Pero Jesús Nos Guía Toda Verdad Jesús Es La Luz Que Alumbra Nuestras Vidas Jesús Es La Luz Que Nos Da Su Palabra Como Lámpara Para Guiarnos Jesús Es Uno Con El Padre Con La Misma Naturaleza Que El Padre Esa Naturaleza Divina Dios No Le Tiene Que Dar Cuentas A Nadie Porque Es Soberano Amén Él Es Soberano Job 42 2 Dice Sé Que Tú Puedes Hacer Lo Que Quieras Y Que No Se Puede Tener Ninguno De Tus Planes En Su Soberanía Él Tiene El Control De Nuestras Vidas Por Eso Es Dios Si Si creemos En Su Soberanía Tenemos Que Descansar En Él Tenemos Que Descansar En Su Guía Tenemos Que Descansar En Medio De La Tormenta El Águila Cuando Ve Venir La Tormenta Sabe Elevarse Hacia Las Alturas Porque Saben Que Desde Arriba Todo Se Ve Mejor ¿Verdad Que Si Una Vez Que El Águila Se Eleva A Las Alturas Se Puede Dar Cuenta Perfectamente Que Abajo Está La Tormenta Y Cuando Estamos En Dios Y Somos Como El Águila Y Nos Elevamos A Las Alturas Y Podemos Contemplar A Dios Su Señorío Su Poder Su Control Entonces Nos Damos Cuenta Que Lo Que Nosotros Estamos Viviendo Está Bajo El Control De Dios Amén Y Por eso Podemos Tener Paz En Medio De La Tormenta Dios Nos Sana Con La Esencia De Su Amor Amén Dice La Palabra Que La Fe Obra Por El Amor La Fe Obra Por El Amor Cuando Tenemos Amor Y Compasión Por La Gente Jesús Tenía Compasión Por La Gente Los Amaba No Era Un Profesional Haciendo Algo Para Que Mágicamente Se Sanara Una Persona Era Porque Amaba A La Gente Cuántos Creen Que Dios Se Ama Dios Nos Ama En eso Tenemos Que Estar Seguras Dios Se Compadece Del Ser Humano Tanto Nos Amó Reflexionemos En qué Condición Estaba El Ser Humano Antes De La Caída Cuando Dios Hizo La Humanidad Primero Dios Dios Nos Hizo Completos ¿Verdad? No Nos Faltaba Nada Al ser Humano No Le Faltaba Nada Cuando Dios Lo Hizo Los Hizo Perfectos De Tal Manera Que El Ser Humano No Se Enfermaba No Se Envejecía No Moría ¿Qué Sucedió Cuando Entró El Pecado El Hombre Se Deterioró La Maldición Del Pecado Trajo Consigo La Enfermedad Corporal El Envejecimiento La Enfermedad Mental Y La Muerte ¿Por qué El Señor Quiere Darnos Sanidad Divina Porque Solo Un Ser Supremo Con Naturaleza Divina Pudo Proporcionar La Sanidad Al Ser Humano Él Él Es El Hacedor De La Creación De La Humanidad Dios Pensó En El Hombre Dios Hizo Toda La Creación Pero Pensó En El Hombre Dios Preparó Todo Un Medio Ambiente Para Poner Al Hombre Nunca Iba Poner Al Hombre Donde No Había Plantas Donde No Había Oxígeno Dios Hizo Todo Por Causa Del Hombre Porque Lo Ama Amén Jesús Vino Para Darnos Vida Juan 1 3 Todo Se Hizo Por Aquel Que Es La Palabra Sin Él Nada Se Habría Hecho Él Creó La Vida Y La Vida Estaba En Él Y Esa Vida Era La Luz Para La Gente Dios Nos Hizo Él Está Dispuesto A Levantarnos Él Está Dispuesto A San Nos Él Está Dispuesto A Construirnos De Nuevo Amén No Hay Convicción No Se Me Distraiga Dios Está Dispuesto A Sanar Su Creación ¿Por qué Razón? Dijimos Porque Ama Al Ser Humano Juan 3 16 Lo Lo Sabemos De Memoria Porque De Tal Manera Fíjate De Tal Manera La Medida Más Grande Amó Dios Al Mundo El Amor Más Grande Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito La Dádima Más Grande Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna En Qué Estado Quedó El Ser Humano Después Del Pecado En Un Estado Vulnerable ¿Verdad Que Si Salmo 90 10 Y Dice El Verso Podemos Llegar A Vivir 70 Años Hasta 80 Si Gozamos De Buena Salud Dígale Su Compañero Si Gozamos De Buena Salud Dígale ¿Te Alimentas Bien O Vamos Acortando Nuestros Días Dice Hasta 80 Si Gozamos De Buena Salud Vivimos Trabajando Duro Y Sufriendo Y De Repente Nuestra Vida Termina Y Volamos El Hombre Se Va Deteriorando Cada Día De Tal Manera Que Nos Enfrentamos Nos Enfermamos Al Pasar Los Años Porque Nuestro Cuerpo Va Decayendo Por Causa Del Pecado Se Nos Acaban Las Hormonas Los Huesos Se Van Deteriorando La Mente Se Daña Luego Ese Tipo De Enfermedades Como El Alzheimer Donde 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 Nos Empiezan A Olvidar Las Cosas Hay Personas Que Han Muerto De Esta Enfermedad Porque Se Les Olvida Respirar Deficiencias Mentales Cuando Cuando Ser Humano Cuando Al Sentirse Menos Que Los Demás Como Una Persona Sin Valor Sin Identidad Siempre Tratando De Buscar La Aprobación De Los Demás Dígale Su Compañera No Están Hablando De Mí Hay Algunos Que Gastan Su Economía Al Tratar De Agradar A Otros Pero Pareciera Que Siempre Reciben El Desprecio De Los Demás Pero Quiere Sentirse Seguro Quiere Sentirse Amado Quiere Sentirse Con Valor Quiere Sentirse Con Identidad Pero Dios Nos Quiere Sanar Dios Nos Da Una Identidad Dios Nos Da Un Valor Como Personas Amén No Importa El Color De Tu Piel No Importa Si Si Eres Bajito O Alto Somos Importantes Para Dios Amén Por esa Razón Algunos Empiezan Un Declive Que Voy a Mencionar Cuando la Persona Se siente Triste Por alguna Razón Se Siente Fuera Del Lugar Porque Como Dijimos Creemos Que Caminamos Con Jesús Pero A veces Estamos Caminando Con Nuestros Propios Conceptos Nos Sentimos Abajo Porque La Suegra Hoy No Te Saludó Y De Pronto Sentiste Que Eras Una Princesa Y De Pronto No Eras Nada Para Esa Persona Cuando Una Persona Siente Que No Tiene Valor Y Lucha De Una O De Otra Manera Para Sentirse Valiosa Y Trata De Ganar La Aceptación Y Regala Esto Y Regala Aquello Y Regala Aquello Y A veces Se Queda Sin Comer Por Regalar Pero Solamente Para Sentir Que Es Valiosa Por Eso Dice Dios Es El Sanador Porque No Solamente Sana El Cuerpo También Sanalamente Amén También Te Centra Cuando No se Siente Satisfecha De Lograr El Amor Y La Aprobación De Otros Empieza A Sentir Frustración Empieza A Experimentar Inutilidad No Soy Nadie No Sirvo Para Nada Nadie Me Quiere Me Me Rechazan En Cualquier Lugar Donde Voy Sentimientos De Baja Autoestima Pero A la Vez La Persona También Experimenta Enojo Enojo Contra Aquellas Personas Que No Le Respondieron Como Esperaba O Así Lo Quiere Entender Y El Ser Humano Cuando Se Empieza A Poner Metas Metas Humanas En Cosas Secundarias Que No Son Malas Pero Que Cuando Las Ponemos Como Meta Y Cristo No Es El Centro De Nuestra Vida Nos Empezamos A Dañar Mentalmente Tener Un Deseo De Casarse Es Malo No Pero La Persona Empieza A Poner Su Meta Quiero Casarme Quiero Casarme Quiero Casarme Quiero Casarme Y Cuando No Sabe Esperar En El Señor Que Sucede Se Casa Con Alguien Inadecuado Y Viene A La Baja Porque No Es La Persona Indicada Y Empieza Con 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 Y Muchas Personas Entran En Una Tristeza Y En Una Depresión Tan Tremendas Porque Porque De Pronto Se Empiezan A Ver En Su Realidad Así Es Como Se Siente El Hombre Por Causa Del Pecado Romanos 3 12 Todos 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 Han Abandonado A Dios Todos Se Hicieron Que Inútiles No Hay Nadie Que Haga El Bien Ni Uno Solo Muchos De Los Conflictos Que Se Están Presentando En Las Familias Y Aún En Las Familias Cristianas Y Aún Jóvenes Que Venían A La Iglesia Es Porque Están Queriendo Satisfacer Sus Deseos Sin Tomar En Cuenta A Dios Y Volvemos Al Punto Cuando Dice La Biblia No Te Unas En Yugo Desigual Y Empiezan Con Una Relación Que No Es Una Relación Espiritual Entonces Empiezan A Sentir Inútiles Y Esto Que Sucede Es Por Causa Del Pecado Es Por Causa Porque Vamos Dejando A Dios Y Lo Que Hace Las Madres Cristianas Es Orar 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 Tenemos Que Voltear A Ver A Nuestro Hacedor Y Decirle Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi Salvador Porque Cuando Venimos A Dios Él Nos Salva Nos Rescata De Nuestra Vana Manera De Vivir Nos Rescata De Nuestra Vida Vana Que Llevábamos Tratando De Llenar Nuestras Necesidades Con Las Cosas Del Mundo Algunos Los Llenan Con Vino Otros Los Llenan Con Cigarro Otros Los Llevan Con Baile Y Los Que Somos De Dios Con La Alabanza Y La Adoración A Dios Yo Oí Muy Débil Eso Los Que Somos De Dios Con La Alabanza Y La Adoración Pero ¿Qué Sucede Cuando Alguien Dice Oye Pues Esta Persona Va A la Iglesia Pero Pero Va A lugares Inadecuados Y Se Pone Hasta Atrás Voltea A ver A tu Hacedor Dile Tú Eres Mi Hacedor Tú Eres Mi Dios Sanador No Hay Nada Que Dios No Lo Pueda Curar No Hay Oscuridad Que Dios No Alumbre Cuando Hay Una Idea Un Pensamiento Errado Empieza Con La Tristeza Y Luego Con El Sentimiento Después Con El Resentimiento Luego Con La Frustración La Inutilidad Del Fracaso Y Hasta El Suicidio Pero Dile Tu Compañera Somos De Dios Nosotros Somos De Dios Amén Y Personas Que Somos De Dios Somos Humanos Y Podemos Experimentar Situaciones En Nuestra Vida Podemos Experimentar Tristezas Pero Dios Es La Solución Dice La Biblia Si Alguno Está Triste Haga Oración Que Dice Santiago Si Alguno Está Triste Haga Oración Amén No Dice Estás Triste Siéntate A comer A comer A comer A comer ¿Verdad Que No Dice Eso Tomar El Alimento Como Un Escape Y Deprimirse Más Después De Que Se Ve Que Trae Demasiado Sobrepeso Y después Del Sobrepeso Vienen Las Enfermedades Así es Que Si Dios Es Bueno Y Nos Levanta Y Nos Sana Tenemos Que Dar Un Cambio Un Giro Tremendo En Nuestra Vida Diciendo Señor Yo soy Templo Del Espíritu Santo Y yo Sé Que Cada Cosa Que Me Coma En Esa Me Voy A Convertir Y Si Como Bien Me Va Traer Nutrición Y Si Como Bien Mi Piel Va Estar Bien Y Si Como Bien Mis Órganos Van Estar Bien Amén Eso Se Llama Mantener La Sanidad Volteamos A Ver Al Hacedor Y Digámosle Tú Eres Mi Dios Sanador Tú Eres Mi Dios Creador Pedro Decía ¿A Quién Iré Señor Si Solamente Tú Tienes Palabra De Vida Eterna Tú Eres Mi Creador Tú Me Conociste Desde El Vientre De Mi Madre Tú Al Sanarme No Me Haces Mal Me Sanas Porque Me Amas Amén Para Cumplir El Propósito Que Dios Espera De Cada Uno De Nosotros Porque Nuestro Dios Sanador Tiene Pensamientos De Paz Y No De Mal Jeremías 29 11 Y Dice El Señor Sé Muy Bien Lo Que Tengo Planeado Para Ustedes Dice El Señor Son Planes Para Su Bienestar ¿Cuántos Reciben Esto? Son Planes Para Su Bienestar No Para Su Mal Son Planes De Darles Un Futuro Y Una Esperanza Pero ¿Qué dice El Señor? Acércate A mí Acércate Para Que Tengas Comunión Conmigo Acércate Acércate Que Sepas Escuchar Mi Voz Acércate Para Que Sepas Mis Demandas El Señor Te Dice Yo Te Sano Para Cumplir Mis Propósitos En Ti Sé Agradecido Y Sírveme Amén Yo En Esta Mañana Quiero Hacer Una Oración Y Que Tú Puedas Decir Mi Dios Sanador Mi Esposo Me Mandó Un Me Mandó Un Mensaje Y Me Dijo Mira Ese Mensaje Me Llegó Y Esta Persona Me Dijo Que Estaba En Su Casa Escuchando Un Tema Que Hablaste Me Parece Que Fue En Un Congreso Sobre Sanidad Y Esa Persona Tenía Cáncer Pero Esta Persona Estaba Muy Contenta Mandaba Sus Agradecimientos A Dios Por Lo Que Él Había Hecho En Ese Momento Cuando Se Oró En Ese Momento Ella Estaba Ahí Con Una Necesidad Pero Ella Dijo Mi Dios Sanador Y ¿Saben Qué? Dios La Sanó Completamente Y Como Este En Ese Mismo Congreso Me Llegaron Muchos Testimonios De Personas Que Habían Sido Sanadas Y Si Dios Quiere Hacerlo Así Vamos A Confiar En Él Si Tú Eres Una Persona Que En Este Momento Estás Esperando Un Milagro De Parte del Señor Ponte De pie Las Que Tienen Alguna Enfermedad Pueden Venir Aquí Aquí Enfrente Por Favor Dios es bueno Dios es bueno Y para Siempre Su Misericordia Pero Tienes Que Fijar Tus Ojos En Él Y Hacer Un Compromiso Y Decir Señor Si Tú Me Sanas Yo Te Prometo Que Va A Cambiar El Curso De Mi Vida Quiero Entrar En Obediencia Dejaré Todo Aquello Que No Me Nutre Levanta Tus Manos Al Señor Este es Un Signo De Rendición Y deja Que sea El Señor Que Te Toque Clama Solamente Él Dígale Mi Dios Sanador Tú Moriste Por Mí Oh Mi Señor Tú Llevaste Todo Dolor Y Toda Enfermedad Y Por Tus Llagas Yo He Sido Curada Yo Creo En Lo Que Tú Dices En Tu Palabra Y Yo Me Comprometo Contigo En Este Momento En El Nombre De Jesús Oramos Porque Los Huesos Se Restauren En El Nombre De Jesús En El Poder Del Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Mi Señor Que Tú Toques Los Huesos Que Toques La Columna Cada Parte De Estos Huesos Que Estos Huesos Vivan Por El Poder De Dios En El Nombre De Jesús En El Poder Del Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Toca Mi Señor Los Cuerpos Toca Los Vientres Mi Dios En El Nombre De Jesús En El Poder Del Espíritu Santo Que Se Restauren Los Tú Tú Nuestro Dios Todo Poderoso Y a Ti Señor Te Damos Todo Honor Dígale Yo Lo Recibo En El Nombre De Jesús Yo Lo Recibo Señor Yo Lo Creo Yo lo creo Y yo voy a ser un testigo Para hablar de tu poder Para hablar de tus maravillas Oh si mi Señor No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Señor Fluye la sanidad Fluye la sanidad En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Como un río Como un río Tocando desde la cabeza Hasta los pies En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Gracias Señor Porque tu presencia Está en este lugar Gracias Señor Gracias Señor Porque tu Espíritu Está aquí sanando Y ahora Señor Hacemos un compromiso contigo Porque somos templo Del Espíritu Santo Oh mi Señor Como decía tu palabra Los que viven más Son aquellos Son aquellos Que se cuidan Son aquellos Que se alimentan bien Danos sabiduría Danos entendimiento Danos el deseo De desechar Todo lo que Daña Nuestro cuerpo Sabemos Sabemos que no estamos Aquí en pie Porque si Porque muchos Han entrado En obediencia Y Dios Dios ha permitido Que lleguemos Hasta aquí Porque Dios Tiene un propósito Divino Amén Dios tiene un propósito Divino Dele gracias a Dios Dígale gracias Señor Yo creo Yo creo mi sanidad Yo creo mi sanidad Mi Señor Yo creo mi sanidad Y te agradezco Te doy gracias Señor Gracias por lo que Tú estás haciendo Gracias por lo que Tú estás haciendo Señor Muchas gracias Por construirme Muchas gracias Por limpiarme Muchas gracias Por reconstruir Mis huesos Muchas gracias Muchas gracias Señor Y sé que en esa obediencia Yo voy a vivir Para cumplir Los propósitos Que Tú tienes Padre En el nombre de Jesús En el poder Del Espíritu Santo Muchas gracias Señor Eres más grande Que los problemas Que no se muevan De su lugar Señor Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Que la tormenta Y eres digno De adoración Eres más grande Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Que la tormenta Eres más grande Y eres digno De adoración Díselo otra vez Eres más grande Eres más grande Que los problemas Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Eres más grande Que la tormenta Eres más grande 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 He venido ante Ti Vamos a decirle He venido ante Ti Con el corazón en mi mano Como ofrenda de adoración Como ofrenda de adoración Solo para Ti He venido Díselo a Él He venido ante Ti Porque Tú eres mi Padre Levanta tus manos y dile Solo Tú puedes sanarme Solo Tú eres Dios Ahora vamos a decirle a Él Eres más grande Eres más grande Que los problemas Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Eres más grande Que la tormenta Y eres digno De adoración De adoración Díselo a Él Eres más grande Eres más grande Que los problemas Mucho más Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Que la tormenta Y eres digno De adoración Señor Eres más grande Señor Por eso te adoramos Recibimos de Ti La sanidad La sanidad Jesús Tú estás aquí Señor Para sanar Para libertad Tú estás aquí Señor Jesús Jesús Poderoso Omnisciente Y poderoso Mi sanador Eres Tú Eres Tú Eres Tú Mi sanador Mi sanador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Estás aquí Estás aquí Estás aquí Te adoramos Recibimos Recibimos En el nombre de Jesús Dile esto conmigo Lo creemos Y te adoramos Recibimos Recibimos En el nombre de Jesús Dilo otra vez Lo creemos Te adoramos Recibimos 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 En el nombre de Jesús Díselo otra vez Lo creemos Te adoramos Recibimos En el nombre de Jesús Dele un aplauso al Señor Nuestro Dios Sanador Todopoderoso Le damos el honor Y la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muchas gracias Muchas gracias Señor